hola qué tal amigos de gente veta méxico oficial bueno estoy rifando este este machito está muy está muy padre quedan cinco números disponibles a 50 pesos cada uno esta rifa la tenía en la página king veta méxico pero cuando la cerraron así que la voy a hacer aquí en el grupo gente veta méxico oficial voy a publicar el vídeo de los ganadores el primer lugar se lleva este veta y alimentos vivos el segundo lugar se lleva un veta sorpresa y también alimentos vivos así que hay dos vetas de regalo y en el tercer lugar se lleva un paquete de alimentos vivos así que quedan cinco números disponibles son los que no tienen nombre mucha suerte a todos los participantes la rifa espero hacerla este domingo este ojalá se vendan los boletos restantes y pues cualquier duda me pueden mandar mensaje pueden comentar aquí en youtube los que quieran información para pasarles mi whatsapp igual aquí está apareciendo 44 31 16 85 85 y pues este espero participen amigos la rifa la hago con la aplicación sorteos saco tres números el tercer y último número es el ganador y pues estos son los participantes hasta ahorita javier fuentes miguel antuñano rafael ochoa y ricardo puna así que mucha suerte y esperemos que participen que nos compren los otros cinco boletos 50 pesos y pues se van a ganar tienen muchas posibilidades de 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 ganar